Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero más que a ti Te quiero más que a ti Luego me dijiste que no te burlas Era una amiga que estaba loca Era una amiga que estaba loca Tan loca era que el beso fue en la boca Tan loca era que el beso fue en la boca A ti, a ti, te quiero más que a ti A ti, a ti, te quiero más que a ti A ti, a ti, te quiero más que a ti A ti, a ti, te quiero más que a ti A ti, te quiero más que a ti A ti, te quiero más que a ti Dame un besito A ti, te quiero más que a ti Amorcito lindo A ti, te quiero más que a ti Mi corazóncito A ti, te quiero más que a ti Mi capullito A ti, te quiero más que a ti Mi cuchunguito A ti, te quiero más que a ti Te quiero más que a ti A ti, 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 a ti, te quiero más que a ti A ti, te quiero más que a ti Me viste de estar a esta rubia Pero esto no es nada Que no fue mi culpa A ti, a ti, te quiero más que a ti A ti, a ti, te quiero más que a ti Que no voy al cine Porque te duermes Y la mujer de al lado Ella me entretiene A ti, a ti Te quiero más que a ti A ti, a ti Te quiero más que a ti Te quiero más que a ti